Tula, tierra de gigantes, cuatro atlantes de piedra dominan la llanura. Hoy, tres nuevos gigantes de acero y concreto asoman al horizonte. Son las torres de la nueva planta coquizadora de Pemex, gigantes con más de 130 metros de altura, dos veces la pirámide del Sol y la misma altura que la torre latinoamericana. Gigantes con una estructura equivalente a todo el acero de la Torre Eiffel y sostenidos por una cantidad de concreto que es tres veces y media el Estadio Azteca. Pero, ¿cómo se construyeron estos gigantes? Desde España se enviaron al puerto de Altamira en Tamaulipas seis tambores de coquización de 41 metros de alto y una columna fraccionadora de 70. Allí comenzó el desafiante recorrido de las piezas a través de seis estados y mil kilómetros. Tuvimos que enfrentar más de 1.500 obstáculos. Abrimos 48 kilómetros de nuevos caminos, muchos de ellos para rodear túneles. Quitamos 46 puentes e incluso desmontamos y montamos más de 800 líneas eléctricas. Llevar hasta Tula estos tambores de dimensiones colosales se ha convertido en una de las 10 mayores operaciones logísticas de la historia y sin duda la más grande emprendida jamás en México. Mientras tanto, en Tula se iban levantando las enormes estructuras para recibirlos. No fue fácil. Tan solo para mover y levantar los tambores se necesitaron cinco semanas y tres grúas. Una de ellas, capaz de levantar 3.000 toneladas, es la segunda más grande del mundo. Todo ha sido un reto de ingeniería fascinante. Pero, ¿para qué servirán estos gigantes? En la nueva planta coquizadora se aprovechará el combustóleo, que hoy es un producto residual de baja demanda. Reutilizaremos hasta el 80% para obtener más diésel, gasolina, turbosina y coque. Con una inversión de 2.600 millones de dólares, se incrementará la producción de toda la refinería. Usando la misma cantidad de petróleo, pasaremos de 154.000 a 219.000 barriles diarios entre gasolina, diésel y turbosina, además de 4.400 toneladas de coque. Esto representa un aumento de más del 40%. Así Pemex y México se fortalecen. Hoy, gracias al esfuerzo de los trabajadores de Pemex, hay tres nuevos gigantes en Tula. Gigantes que son el nuevo orgullo de Hidalgo, de Pemex y de todos los mexicanos. Y de verdad, sí, estamos trabajando en beneficio de nuestro pueblo y en beneficio de los trabajadores de México. Aquí está la prueba. Esta planta había quedado inconclusa. Había destinado cerca de 2.000 millones de dólares en la compra de equipos de Tampes y de otros insumos para construir esta conquistadora. Cuando llegamos, estaba parada la obra porque se necesitaba 2.500 millones de dólares más. y teníamos que decidir dejar que se pudieran los equipos ya adquiridos, que se convirtieran en chatarra, o invertir y terminar. Esta planta es muy necesaria porque se trata con custodio y se convierte en gasolina. Y eso se traduce en más ganancias. para Pemex, que es una empresa de la nación, del pueblo, de México. Más utilidad para esa empresa pública que quería desaparecer en los gobiernos anteriores, neoliberales o neoporfinistas. eso por un lado. Segundo, con esta planta tratando el compostoño y convirtiéndolo en gasolina hay menos contaminación y tenemos que cuidar por nuestra generación y por los que vienen detrás de nosotros el medio ambiente esta es una de las regiones todavía, desgraciadamente, más contaminada en nuestro país y de las más contaminadas en el mundo. por eso no titubearla decidimos invertir los 1.500 millones de dólares y reiniciar la construcción de esta planta. Esa es una decisión que tomamos. Por eso van a tener trabajo en esta planta en esta planta como ayer estuve en dos bocas están trabajando 30.000 obreros técnicos porque se decidió construir esa nueva refinería y también hace una semana estuve en Salina Cruz donde ya se empezó a hacer otra planta como esta. ¿Por qué estamos actuando de esta forma? porque queremos ser autosuficientes. Ya no vamos a seguir con la misma política de vender petróleo crudo materia prima y comprar gasolinas porque eso es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Ya no vamos a producir en México y ya lo estamos haciendo todas las gasolinas y el dice que se consume en nuestro país. Para eso era necesario que se acabara con la corrupción porque eso no era una pandemia eso era una peste que estaba acabando con México. Ya se tienen que ir los corruptos sean del sector público o del sector privado nacional o extranjero a robar a otra parte que México no es tierra de conquista. que como ya no hay la corrupción tenemos presupuesto suficiente porque todo esto no es con crédito no hemos pedido crédito no ha aumentado la deuda todo esto es porque lo que de antes los cachuchones de Arcuta no pagaban los que no pagaban ahora tienen que pagar y ya tenemos una hacienda pública fuerte ya tenemos presupuesto no necesitamos ni aumentar impuestos ni aumentar el precio de las gasolinas acuérdense que hoy aquí en nuestro país es más barata la gasolina que en Estados Unidos y eso no sucedía y también no hace falta cuando se acaba con la corrupción no hace falta en el dar al país porque el presupuesto rinde alcanza y lo estamos manejando con honestidad porque el dinero del presupuesto es dinero del pueblo es dinero bendito por eso me da gusto estar aquí voy a regresar cada dos tres meses porque ordenada no supervisada sirve para para nada de acuerdo bueno decirles que no les va a faltar el trabajo porque hay obras que recién unos trabajadores de Tamaulipa que tienen allá en la refinería de Madero les informo que allá se va a construir una planta de licuefacción en Altanira que es la más cerca ya de Tampico y a los veracruzanos también los paisanos decirles que se va a hacer otra planta de licuafacción en Cuatzacuarto y va a seguir habiendo trabajo siempre mientras estemos con vida porque yo estoy seguro que vamos a terminar nuestro gobierno porque nos va a ayudar el creador nos va a ayudar la naturaleza y nos va a ayudar la ciencia y ya me faltan dos altos pero es muchísimo muchísimo tiempo porque no trabajo ocho horas trabajo dieciséis horas diarias los siete días de la semana por eso es como si me faltaran todavía cuatro altos estos dos van a convertirse en cuatro vamos a inaugurar esta obra y muchas obras más todavía no a la reelección porque yo soy maderista acuérdense sufrazo efectivo no reelección pero vamos a dejar sentadas las bases bien fincado el cambio para que ya no pueda darle darle marcha atrás nunca más un México para una minoría rapaz nunca más un México que le dé la espalda al pueblo nunca más la corrupción nunca más el clasismo nunca más el racismo que viva México viva México viva México viva México que le dé la espalda no 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 Gracias por ver el video.